Señoras y señores de PasoFinoTV.com, me encuentro con Jorge Restrepo, presidente de Fedequinas y Antio Occidente. Bueno Jorge, las expectativas para este primer día se han cumplido acá en el liceo de Antio Occidente en este marco de la Feria Nacional de Quinas. Carlos, un saludo a todos. Más que se hayan cumplido, se sobrepasaron, Carlos. De verdad. Estamos por encima de lo que esperábamos en el final, estamos por encima del público. Tú sabes que una Feria de 5 días es costosa, es difícil para las personas y tenemos un lleno de 80%, lo cual es bueno para el evento. Y un día jueves. Un día jueves, entramos a la hora que se dijo, a las 10.00. Entramos a San Francisco, a las 10.00 especiales, a subasta. Y vamos a terminar antes de las 10 de la noche, Carlos. 9.40 más 10.50. Jorge, ¿cuánto se quiere? No, 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 no. No, 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 no Carlos, eso es un trabajo en conjunto con el cuerpo técnico, los veterinarios, el director técnico, los jueces, mucha concentración, mucha disciplina, los locutores, una coordinación absoluta y la cooperación también de los diferentes expositores y creaderos. La preinscripción nos ayuda mucho, saben que hay disciplina y saben que el que no llegue no puede salir y saben que ya están acostumbrados a eso, no es la primera vez que lo hacemos, lo hacemos en estos eventos que hemos realizado acá, a otras nacionales como Américas y ya la gente va entendiendo que es por el bien de ellos. Este evento al acabarse temprano seguramente y tradicionalmente para la mayoría de organizaciones no es buen negocio porque a la gente le gusta que se le quede hasta medianoche para que le consuman porque están pensándose en lo que se van a ganar por la venta de licor, aquí estamos pensando en que mañana hay otro evento y pasado mañana otro y que tenemos que respetar las personas que trabajan también en esto, que deben de trabajar, que deben descansar, perdón, y debemos dar espacio también para los negocios, para que se maneje en la pista alterna de entrenamiento, se manejen nuestros ejemplares, que les hagan negocios, cuando salga el público de acá puede quedarse comiendo, se puede quedar comprando en los estados comerciales, entonces la idea es que sea un éxito comercial para todos los involucrados, criadores, expositores, la gente que nos ofrece en los estados comerciales, y esa es la idea de esto. Bueno Jorge, la verdad que es muy placentero ver una persona como usted que le ha dedicado tanto al gremio, verlo satisfecho, verlo tranquilo, verlo contento, verlo feliz, porque nos ha tocado también verlo llorando, verlo enojado, verlo estresado, pero hoy en buena hora te lo mereces, y felicidades y gracias en nombre del gremio local, nacional e internacional Jorge. Muchas gracias Carlos, no, no podría no estar contento, hay un equipo de trabajo que respalda todo lo que se ve acá, gracias a ellos, gracias a la Junta Directiva, al respaldo de la Junta Directiva Redenquinas, a los criadores y expositores, pues uno puede cerrar, de alguna manera podemos decir, de buena forma, se puede cerrar la gestión de dos años a la cabeza de la federación, y en vez de la de Occidente. Bien, hombre ahora, disfrútelo, que mañana el paso fino será poteósito. Ese es un banquete que no me quiero perder, es un banquete que va a estar para alquilar el balcón. Gracias Jorge. Gracias Carlos, saludos a todos. Gracias, gracias, gracias al señor Jorge Restemo, presidente de Fede Quinas Ideas de Occidente, dándonos un reporte del primer día de actividades de esta Feria Nacional de Quina de Colombia.